Al final los partidos de pretemporada son para acumular minutos, para que no haya lesiones, que los jugadores vayan cogiendo sensaciones y bueno, como ha ocurrido todo eso, pues la valoración positiva, nos hemos enfrentado a un gran rival que ha demostrado el nivel y la categoría que tiene pero bueno, contentos por cómo hemos sido capaces de competir. Bueno, en fase defensiva sí que es verdad que saltaba sobre todo al principio con Simón para defender un poquito más avanzados con dos puntas pero luego en ataque la tendencia que queremos con ese jugador hoy precisamente era que tuviera libertad para aparecer en zonas del campo creo que ha estado bien, se ha encontrado cómodo, ha sido capaz de tener dos, tres conducciones que creemos que es su mayor virtud donde bueno, creo que podemos seguir viendo ese posicionamiento que sea positivo para él. Bueno, al final en las fechas que estamos de mercado, yo creo que ya lo ha manifestado el club alguna vez todo lo que pueda ser mejorar la plantilla actual que tenemos va a ser siempre positivo está claro que hay en demarcaciones donde todavía no tenemos jugadores y vendrán en los próximos días y el resto pues bueno, siempre que podamos tener jugadores que mejoren a los actuales serán bienvenidos. Simón es un delantero que es capaz de asociarse bien en espacios, que interpreta muy bien el juego bueno, creo que el nivel del equipo en líneas generales de la primera parte ha sido buena además hemos sabido un poco reponernos a ese gol tan tempranero y se ha comportado tanto él como el equipo muy bien bueno, no tiene por qué ser los jugadores de la segunda parte podemos pensar o se puede dar el caso que independientemente de cuando hayan jugado haya jugadores que salgan o que no salgan, se lo he dicho a ellos nuestro compromiso con todos los jugadores va a ser el mismo nuestro trato con todos los jugadores va a ser el mismo y tendremos que ir valorando, como he dicho antes con las incorporaciones las posibilidades que nos vaya dando el mercado donde podamos reforzar determinados puestos pues está claro que habrá jugadores que tengan que salir que habrá jugadores que tengan que salir y y y y Gracias.